La décima y última carrera premio My Little Queen 2009 Trata de hacer la delantera el número 1 Minotauro Tiró dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue el número 5 Cape Violento Mantiene la cabeza de ventaja sobre el número 15 Levantino A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 4 Yarny A tres cuartos de cuerpo por lado exterior el número 14 Chedolar A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 11 Números Rojos A tres cuartos de cuerpo más abierto corre el número 13 Foot Saddle Los primeros 400 metros en 23 segundos, dos sesentésimos Ya están en la recta final, 500 metros finales El puntero es el número 1 Minotauro Pesco de su ventaja lo sigue por dentro el número 4 Yarny A un cuerpo y cuarto más abierto viene avanzando el competidor el número 5 Cape Violento A tres cuartos de cuerpo más abierto el número 11 Números Rojos Adentro se ubica el competidor el número 15 Levantino Los últimos 200 metros el puntero Ahora el 4 Yarny se van juntando a la primera ubicación Junto con el número 11 Números Rojos Adentro corre el número 5 Cape Violento Entre ambos se ubica el número 3 Latin King en los últimos 100 metros El puntero ahora el 11 Números Rojos Mantiene cuerpo y cuarto 20 metros para el disco 11 Números Rojos gana la última Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!